WENDY GEVARA A él le interesaba 3 hectáreas Bueno no, porque si ve que Tiene ahí algo con WENDY Sea amistad, o sea lo que sea, tiene algo De todas formas WENDY le dejó en claro A Nicola y se le puede ver la incomodidad Que tiene cada vez que menciona a Marlon Pero pues, o sea, también WENDY Ama a Marlon, etc. Y ya lo dijo Que lo quiere, que lo desea Pero pues afuera está otra cosa Cada quien De todas formas WENDY estaba tan, tan eufórica Que dijo, no, sí Marlon, yo ya me iba a mover Cuando me estaba dando un beso Le quería dar unos besotes y que se fuera Rápidamente, pero pues no A lo cual Poncho le preguntó ¿Nada más con Marlon te ibas a mover? Y dijo, sí, nada más con Marlon Ouch Después de esto podemos ver como WENDY GEVARA no quiere que le quiten Sus rosas y es obvio que no se las van A quitar porque la producción Se las dio O sea, hay que ser sinceros No creo que Marlon se les haya llevado Siempre la producción les lleva Algo especial a ellos Simplemente, por ejemplo Con las cartitas Pues sí fue diferente Porque eran cartas ya hechas Y pues hay muchas cosas Muchas singularidades Y muchos sentimientos En los cuales WENDY GEVARA Está involucrada en este punto Yo siento que WENDY Está cayendo en las garras De El fanatismo Y a la vez no Pero cada quien Dime tú ¿Crees que WENDY Gane la casa de los famosos? ¿Crees que Marlon Ande con ella? ¿O crees que Nicola Logre su objetivo De ser amigo de WENDY? Suscríbete Comparte Dale like Nos veremos Chao ¿Crees que Marlon